Vale, tú estás haciendo trampas y sabes que no me importa. Vale, sí me importa. Quería atacarte con eso. A lo mejor no te has dado cuenta, pero quería. Bien, siguiente nivel. ¿Qué mierdas hacemos? Una solemne tarea. Súper solemne. A ver qué es. Seguro que es desatascar las cañerías o algo. Esto va a estar embarrado. ¡Eh! Quieto, no creo en los fantasmas. Aunque te he podido pegar, o sea que ahora creo un poco. Porque estar estabas ahí. Atajo. Uh, arriba había... Vale, una cosa. Si puedes hacer un escáner... De cosas paranormales. O sea, ¿puedes medir las cosas paranormales? No dejan de ser paranormales si son algo que puedes medir y por lo tanto existe definitivamente en el mundo real. No deja de ser paranormal, sino que se vuelve normal. Creo que la tumba esta está... Eso ha sido muy interesante. Cuando rompiste esa lápida, los fantasmas dejaron de venir. Debe de ser una especie de generador de fantasmas. ¿Y puede haber un generador de fantasmas y seguir diciendo paranormales? ¿Puedes decir paranormales y generador de fantasmas en la misma frase? ¿De verdad? Tanta pseudociencia y tanta mierda, tío, me revienta. Esto no... Esto no tiene. ¿Puedo cargarme las calaveras? Por lo menos son inquietantes. Parpadean. No pueden. No tienen pestañas. Vale. Hay generadores de fantasmas. Uh, qué cabrones. A la vuelta a la esquina para que no se vea. 40 botellas. Uh, este nivel empiezo a odiarlo ya. No me gusta. Me cae mal. Hay muchas botellas. Los fantasmas y los Ents. Me dan un poco más lo mismo. Las botellas escondidas en sitios cabrones... Ahí ya sí que no. Ese es mi mayor temor. Los fantasmas y todo eso no tanto. Botellas escondidas en las esquinas que no puedo ver. Hostia puta. Míralo, míralo, míralo. Mira las esquinas. Mira las esquinas. Katos, dejad de hurgar. No tengo... Nada para que juguéis ni nada. Así que a vuestra puta... Tumba, supongo. Oh, mierda. Fuego en las cosas donde me tengo que apoyar. Para tener el culo calentico. Está bien pensado. Por lo menos... A lo mejor los accesos no están mal. Pero los servicios están bien. Au. Lo del calientaculos... Me gusta. No tenía herraduras. Creo que tenía... A lo mejor no tenía herraduras. Eso es malo. Oye, pero lo de... El sitio donde te puedes poner en plan ninja. Para quedar guay. Y encima... Que te... Calientan el culo. Estupendo. Son como los asientos de los coches estos con... Con... Con termostato. Ahí que te pueden calentar el culete mientras conduces. Ups. A lo mejor no es tan agradable. Visto después. Pero... Aún así, ¿sabes qué? Sí. Se han pasado un poco con la temperatura. Pero la idea es buena. Son velas con tumbas. ¿Por qué no? Y seguro que hay alguna botella. Supongamos que no. Uh, vida. Ah, son láseres. Bueno, solo tengo que esperar. Ah, no. Ah, se mueve el medio pero no se mueven los bordes. Tun, 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 tun. Pero definitivamente en la otra partida no he cumplido del tiempo, yo creo. Me pregunto cómo habrá que hacerlo. O sea, habrá que activar el desafío de alguna forma. Entrando de alguna forma especial o algo. Tú te puedes romper. Tú eres algo. Me puedo enganchar. Ah. Mira qué bien. Oh, Dios. Cuántas botellas me habré dejado. Ya había dos caminos para elegir. Y seguro que he escogido el camino equivocado. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Para ver 40 botellas yo veré pocas. Ay, ay. Es el camino alternativo. Si es que lo sabía. Ahí arriba tendré que volver, así que voy a hacerlo optativo primero. Necesito las botellas. Aunque sigo pensando que mil combinaciones no son tantas, las podíamos probar. Cada vez que encontramos una caja fuerte, pero bueno. Si conseguimos la mitad, me podría decir un número o algo, joder. Y ya solamente hay que hacer 100 combinaciones. Eso se hace en un momento. Si el caso es perder tiempo a casco porro. Oye, des... Ah, claro, desactivé los láseres. Bien, ahora seguro que ya he cogido todas las botellas y no va a haber nada por ahí que me he dejado. Absolutamente nada. Ostias. Se tambalea esto mucho. Nada más. Bien. Bien. Ah, mierda. He activado un punto de control, ¿verdad? ¿Cuántas vidas tengo? Empiezan a ser menos de las que me gustaría una vida. Bien. Bueno, es saberlo. Tutu. Fíjate que a los árboles no les afecta la electricidad. Ahora lo sé. Como iba diciendo, cero vidas. La voltereta un poco excepcionante, no te voy a mentir. ¿Por qué hago cualquier otro ataque que no sea esto? Si esto puede con todo. Mira. Mira cómo muevo la cosa esta de un lado para otro el palito ancho. Como si fuera un abanico, como si no me importara. Y todo muere. Y ya está. Oh, mierda. Dos caminos. Por ahí veo botellas. O sea, que la elección está clara. Y lo de calentarse el culo siempre mola. Seguro que hay botellas por otro camino. Míalas, míalas. Si es que antes lo digo. Oye, ¿no estoy por encima de la zona donde estaba antes? Estoy definitivamente por encima de la zona donde estaba antes. Y el otro camino es el optativo. Si es que tomo las mejores decisiones forever. Vamos. Pensaba que era... No, esto no continúa. No son dos caminos en realidad. Son un camino y una cosa opcional. ¿Por qué has mirado al ojo? Uh, pensaba que digo. A lo mejor hay algo escondido dentro del ojo del cocodrilo. Pero no. Vale, 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 vale. Todo va bien. La paranoia todavía no se ha establecido. Y no estamos todavía locos perdidos de que empezamos a ver botellas en sueños y en sitios donde no hay botellas. Tocatico. ¿Sabes qué? Las botellas tienen más importancia que vosotros. A vosotros que peten. Nada más que bichos. Si es que de verdad no se puede salir al campo. En realidad todo esto es un gran complot. Han desarrollado el juego a posta nada más que para promocionar el after beat. Para que pienses que cuando salgas de tu casa por cualquier cosa te van a picar. Hay 100 millones de bichos. Tío, le da al círculo. Pero bueno. Me da igual el agua. Agua. Cámara. Gracias. Círculo. Ahora es cuando. Te he visto. ¿Qué te crees que no te he visto? Pero te he visto. Joder. Gaticos parkour. Malas intenciones. 35. Y ahí está la meta. Pero ahí continúa el nivel. No. Por ahí viene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es el principio del nivel? Esperar. Porque me podría tirar por abajo. ¿Sí o sí? ¿O es la salida? Mira. Voy a llegar primero a la salida supuesta. A ver qué hay. Pero no voy a cogerla. Hay botellas por ahí arriba. Bien. Joder. No me escatimé en fantasmas. La hostia. Ya vale. Ya vale. Cupo completo. No cabe nadie más. Cuatro botellas. Fabuloso. No. Uf. No toques. Ajá. Guau. Esto es definitivamente al principio del nivel. Al principio del nivel dije. Mirad. Ahí arriba hay dos cosas. Hijas de perra. Menos mal. ¿Qué orden es ese slide? Mal. El último número mal. Fallo. Error. Cero de diez. Estos son los planos de las fábricas de la señorita Ruby. Enviaré esta información enseguida a tu vinocom. Úsala para encontrar pistas y objetos rompibles. Sabes que no utilizo el vinocom salvo cuando me equivoco de botón, ¿no? Porque ni aunque sea un sitio súper escondido, prefiero seguir dando vueltas con un mamarracho antes de cruzarlo. Pero bueno. Vamos para adelante. A la primera. Estoy ligeramente orgulloso. Pero el mapa va a través de sí mismo. Y mira que no es tan grande, pero 40 botellas. Qué cabrones. Ya no estoy seguro. Un poco es. No estoy seguro.